¡Hola, nubecillas! Bienvenidos otra vez a Nube de Palabras. Eh... ¿Hola? ¿Hola? Pero, Juliana, ¿qué haces aquí? ¿Te has confundido de canal? Para nada me he confundido. Me apetecía mucho saludar a las nubecillas, ya que hoy es un día muy, muy especial. ¿Pero qué día es hoy? ¡San Valentín! No me digas que no te apetece hablar de libros con mucho, mucho romance. Ah, pues perfecto. ¿Empiezas tú? Bueno, pues lo primero que tengo que decir es que yo no soy mucho de romance, pero algunos romances sí me han marcado bastante. Así que bueno, el primero del que les voy a hablar es el romance de la saga Lux entre Damon y Katie. Me gusta mucho la forma de ser de ambos, me gusta mucho como compaginan, me gusta como él llega a romper todo lo cuadriculada que es ella porque es un poco monótona y le falta un poco de acción en su vida y me gusta todo lo que él llega a hacer en su vida, todo lo que cambia en su vida. Me gusta mucho que él sea tan sexy, que a ella le guste que él sea tan sexy, que ella no sea para nada tonta. Eso me gusta mucho en este romance, como los pícaros que son el uno con el otro, los sexy, los seductores que son el uno con el otro. Así que bueno, ahí les dejo la inquietud. Yo quería hablaros de un libro que me gusta mucho, pero no sabía si hablar de dicho romance iba a ser spoiler, así que he tenido que cambiar los libros. El primero del que quiero hablaros es El tiempo entre nosotros de Tamara Islandstone. Estos libros la verdad es que me gustaron un montón, es una biología y esa es la primera parte. Por el título os podéis hacer una idea de que hay amor y también algo del tiempo por ahí por medio. Y es que la pareja de estos libros está separada por varios años de distancia. Anna vive en 1995 y Bennett vive en 2011-2012. Así que bueno, por una serie de circunstancias ellos se conocen en 1995. Entre ellos se va desarrollando una historia de amor muy bonita, una historia que va creciendo, que se va desarrollando, que va fraguándose poco a poco. Me parece que es una relación muy bonita, muy sensible. Tiene esa peculiaridad, digamos, de la relación a distancia, pero de año. Así que me parece que aunque en ese sentido no sea realista, pero sí me parece que es una buena forma de mostrar cómo las personas que se quieren realmente consiguen saltar casi cualquier obstáculo para poder estar juntas. El siguiente romance del que les quiero hablar es el de Aristóteles y Dante descubren los secretos del universo. El romance, por supuesto, entre Ari y Dante. Esta es una relación muy bonita. Me gusta mucho cómo se van descubriendo el uno al otro, cómo uno va haciendo que el otro descubra realmente quién es y descubra su identidad. Me parece muy bonito que no haya mucha presión dentro de la relación por parte de Dante, por ejemplo, hacia Ari. Me gusta que él solito vaya descubriendo qué es lo que quiere y que él solito vaya descubriendo todo lo que siente o no siente por Dante. Así que bueno, también es un romance muy, muy bonito. Además me gusta mucho que sea un romance entre chicos, que no es muy común en la literatura, aunque ahora sí se está volviendo un poco más común. Y me gusta que nos estemos relacionando más con el tema para que todo el mundo se lo empiece a tomar con la naturalidad que se merece. Así que bueno, este es otro de mis romances preferidos. El siguiente libro es el único, digamos, que no tiene un romance como tal, pero que se ha colado aquí porque me gustaría hablaros de este libro. Voy a hablaros del más de Patricia García Rojo. Y es que no hay exactamente un romance como tal, pero sí que bueno, el protagonista pues le gusta una chica, intenta llamar su atención, ¿no? Entonces lo que me gustaría destacar de este libro realmente es esa inocencia, esas dudas, esas inseguridades muy tiernas, ¿no? Que se desarrollan siempre que alguien pues se fija en otra persona y no sabe si a esa persona le corresponde. Me gusta mucho eso precisamente del protagonista de Rob, como pues va intentando llamar la atención de la chica que le gusta, como quiere acercarse a ella pero no sabe cómo. Entonces bueno, no es exactamente un romance, pero me gusta mucho esa inocencia, ya os digo, y quería destacarlo porque además el libro tiene otros muchos tipos de amor, digamos, ¿no? Amor fraternal, amistad, de todo. Entonces, no sé, me parece una historia súper bonita. Y este pequeño toque de romance que también tiene pues me parece muy bonito, muy inocente y como muy puro, así que bueno, pues tenía que nombrarlo. Otro de los romances que me encantan es el de Yo antes de ti. El romance entre Clark y Will me encanta, me encanta la forma en la que el libro deja muy claro que no debes sacrificar tus sueños por otra persona y que tu pareja en ningún momento debe pedirte que lo sacrifique, sino que debe acompañarte a cumplir esos sueños, sean lo que sean, me encanta. Creo que no puedo hablar mucho del romance entre ellos dos porque sería un poco spoiler de la novela, así que bueno, solamente diré que me gusta que el libro deje eso muy claro, lo que ya les dije, no hay que pedirle a alguien que sacrifique sus sueños por ti, tampoco tienes por qué sacrificar los tuyos por una persona, por más enamorado que estés, por más que la ames. Me encanta ese amor con un poco de egoísmo, con pensar en ti, pensar en ti por encima de cualquier otra persona, eso me gustó bastante este romance, así que bueno, ahí está. Hojo Moyes con Yo antes de ti. El siguiente libro del que os quería hablar es Las luces de septiembre, de Carlos Ruiz Zafón. Me gusta mucho la historia de amor que hay entre sus dos protagonistas, Irene e Ismael. Me parece una cosa preciosa, de verdad, yo es que me emocioné un montón con este romance en concreto, además de todo lo que pasa dentro del libro. El romance, la relación que hay entre estos dos protagonistas, es muy importante. Además tiene unos toques como de nostalgia, de ese amor especial que se mantiene a pesar del tiempo, o de la distancia, como a pesar de que por mucho que cambien esas personas, que están involucradas en dicha relación, se siguen queriendo, se siguen amando, porque de alguna forma se han hecho el uno para el otro, y además pues todas las cosas que viven les hacen unirse todavía más. Es que este libro me encanta, me encantaron estos dos personajes, y todo lo que viven, de verdad es un libro que os recomiendo muchísimo. El siguiente romance de mi lista es el de Percy Jackson y los dioses del Olimpo, obviamente el romance entre Percy y Annabeth, a mí me encanta su relación, porque su relación es muy divertida, porque se mantienen a cientos de bromas el uno al otro, es una relación tan refrescante, es una relación tan libre, tan tranquilizadora, tan divertida, eso me encanta, que no hay problemas, que no hay celos, que no hay como tensión, que solamente se quieren proteger el uno al otro, y se aman el uno al otro, con mucha naturalidad, y con mucha libertad además, eso me encanta, la relación entre ellos dos, me encanta que Annabeth sea tan inteligente, y que trate a Percy un poco de tonto, pero de una forma muy divertida, no sé, amo la relación que tienen, amo sus diálogos, amo cómo se tratan, de verdad que es una de las parejas que más me divierte leer en la literatura. El siguiente libro que yo os quiero recomendar es Sueños de Piedra, de Iria G. Parente y Selena M. Pascual, la relación de este libro también se va desarrollando poco a poco, y lo que comienza con una especie de odio, digamos, de rechazo inicial, pues se termina desarrollando en un amor, y termina convirtiéndose en un amor realmente con todas las letras. Esta pareja en particular, de Lynn y Azmaek, pues quería destacar los tira y afloja, los momentos graciosos, los momentos más pícaros que hay, la relación amorosa que hay, me parece súper sana, me parece que es genial, que es muy divertida, que es también muy romántica, vamos, que tiene un poquito de todo, así que yo recomiendo muchísimo conocer a estos dos protagonistas. Otro romance que me encanta es el de Vampire Academy, es el romance entre Rose y Dimitri, me encanta, la verdad es que nunca tuve esa fantasía de alumno profesor, pero en este libro hacen que te guste bastante, que te llame bastante la atención, me encanta que Rose sea tan fuerte y tan decidida, eso me gusta mucho los personajes femeninos, que sean muy 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 fuertes, y me encanta que Dimitri también sea igual de fuerte, y que todo esté equilibrado, que no haya ninguno más pasivo en la relación, por decirlo de alguna forma, sino que los dos sean fuertes y decididos, y con mucho carácter, eso me encanta de la relación de ellos dos, y además esa tensión, porque él es un poco mayor, porque es su profesor, además de que ambos son Dampier, entonces es un poco complicado, pero me gusta como esa tensión sexual, un poco que tienen, me gusta que Rose sea despampanante, y sea sexy, y lo quiera seducir, y que él sufra por no dejarse seducir, no sé, me parece muy muy divertido también leer su romance, así que bueno, se los recomiendo mucho, Vampire Academy, Dimitri y Rose. Y el último libro del que os voy a hablar, en este vídeo, es Leyente Marilú, que el romance aquí se ve venir desde el principio, porque son dos protagonistas, chico y chica, y tal y cual, pero me gusta como se desarrolla, porque al principio, ellos son enemigos, entonces, uno de ellos sabe quién es el otro, y el otro no sabe quién es el otro, entonces bueno, son enemigos, pero no lo saben del todo, entonces me gusta un poco, como a pesar de las circunstancias, a pesar de, de saber a lo mejor, quiénes son cada uno y demás, pues se va desarrollando entre ellos, lo primero una amistad, y lo segundo un romance, de como van superando todos los obstáculos, que se les presenta, a estos dos protagonistas, a Day y a Jun, a lo largo de los tres libros, aquí solo os enseño el primero, pero es una trilogía, y bueno, es que tienen que pasar por un montón de cosas, sufren un montón, el final de la trilogía es muy agridulce en ese sentido, pero me parece increíble y devastador, así que bueno, yo recomiendo leer muchos los libros, no ya solo por el romance, que a mí me gusta mucho, me parece que está muy bien construido, sino también por todo lo que hay, porque a pesar de ser una distopía más juvenil, creo que tiene una fuerza increíble, y es de las pocas trilogías que mejoran con cada libro. Y ya está, estos serán todos los libros que hemos querido recomendaros en este vídeo, antes de nada, os aviso que va a haber otro segundo vídeo en el canal de Juliana, así que os lo dejaré por aquí, por ahí, para que vayáis, y podáis ver y terminar de ver, digamos, el top 10 de cada una, porque en total vamos a recomendar 10 libros cada una, y además del vídeo, pues pasaros por su canal y ver sus vídeos, porque Juliana es una chica súper energética, que hace unos vídeos súper dinámicos, y sé que os van a encantar. Bueno, para mí ha sido un placer tener a Juliana de invitada en el canal esta vez, y nada, espero que os lo hayáis pasado muy bien, que os hayan gustado las recomendaciones, y nada, nos vemos entre poco en un nuevo vídeo. ¡Chao! Bueno, pues que acabó el vídeo, muchas, muchas gracias nubecilla, por dejarme estar aquí en tu canal, y hablarle a tus nubecillas, por supuesto, de romance, espero que tengas un San Valentín precioso, lleno de amor, y de todas las cosas que te gusten, un beso para todas las nubecillas, espero que se pasen por mi canal, si les gustó, y allá nos veremos muy pronto, o quizás vuelva a aparecer por aquí. ¡Bye! ¡Bye!